Hola, muy buenos días a todos los niños y las niñas del grado primero, también a sus familias. Los saludamos los profes del grado que acompañamos. Hoy 9 de junio del 2020 vamos a estar trabajando nuevamente matemáticas y una temática que acompaña el tema que hemos venido trabajando hasta hoy. Hoy vamos a trabajar el uso del ábaco. Ahorita les voy a contar un poquito sobre qué es el ábaco. Antes de entrar en materia quiero felicitarlos por todo lo que ustedes han estado realizando durante este tiempo a través del trabajo con las decenas. Entonces quiero felicitarlos porque he visto trabajos muy hermosos donde han podido trabajar primero con el material concreto. Recordemos, cuando ustedes empezaron a trabajar con sus juguetes, con los objetos de la casa, luego con material pictórico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes empezaron a dibujar con punticos en tablas las cantidades, las decenas. Y ahora hoy vamos a trabajar a través de un material, un instrumento que nos va a ayudar también a mirar más ese asunto de la decena. Vamos entonces a recordar que una decena la conforman 10 objetos, 10 unidades, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando tenemos dos decenas quiere decir que tenemos 20 objetos, 20 unidades. Entonces hoy vamos a estar precisamente practicando, trabajando esas cantidades, ¿sí? Que tienen que ver con las decenas y las unidades a través de un instrumento que es conocido como el abaco. Vamos a recordar el abaco, o vamos más bien a aprender que el abaco es un instrumento con el que podemos medir, contar cantidades y también realizar algunas operaciones básicas como sumar, restar, entre otras operaciones. ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy? Lo vamos a hacer a través de cuatro actividades de la siguiente manera. La primera actividad se llama construyamos un abaco. Entonces un abaco es como esta pieza que tú ves en la imagen, una pieza de madera con barras verticales. Ya aprendimos que son barras o líneas verticales, ¿verdad? En estas barritas vamos a utilizar fichas de colores para insertarlas en cada una de ellas. Esto es un abaco. Si tú tienes uno en casa, ¡genial! Desde ahí realizaremos las actividades del día de hoy y de otros días siguientes donde vamos a trabajar también en matemáticas. Si no tienes uno, aquí está la primera actividad. Vamos a construir un abaco. Entonces lo primero que vamos a hacer es a conseguir una tabla, una caja, un icopor o algo que pueda sostener nuestro abaco. ¿Vale? Luego vamos a insertar tres palitos o alambres gruesos, lo que tú tengas dentro de esa tabla o dentro de esa caja o icopor. ¿Cómo aparece en la imagen? De manera vertical. Tercero, vamos a conseguir unas fichas para insertar en esos palitos. Por ejemplo, pueden ser tapas. Tapas de gaseosa, plásticas o de esas de aluminio a las que les puedes abrir un agujerito en el medio. Se los puedes abrir con un clavo, por ejemplo, y una piedra. Deben ser diez fichas para cada palito. Yo te voy a dejar en la guía dos videítos para que te inspires en la manera como tú puedes hacer ese abaco. Por supuesto que puedes buscar más opciones en la web, en internet, en YouTube, sobre cómo crear un abaco casero. La segunda actividad se llama juguemos con el abaco. ¿Sabes cómo podemos usar el abaco? Si ya creaste tu abaco, vamos a escribir en la parte inferior de cada palito. De ahora en adelante vamos a llamar a cada palito columna. Entonces vamos a escribir en la parte inferior de cada columna las siguientes palabras comenzando por el lado derecho. ¿Vale? Entonces el lado derecho, unidades. La siguiente columna, decenas. Y la tercera columna, centenas. Vamos a comenzar poniendo las fichas en la columna de las unidades. Cuando hayas completado diez fichas en la columna de las unidades, quiere decir que formaste una decena. Por lo tanto, mira lo que vamos a hacer. Vamos a sacar todas las fichas de la columna y las vamos a cambiar por una ficha que vamos a llevar a la columna de las decenas. Listo. Y va a quedar nuestro abaco con una sola fichita en la columna de las decenas. Quiere decir que tenemos diez unidades, o sea, una decena. Te voy a dejar un video para que lo mires todas las veces que sean necesarias hasta el minuto dos y puedas comprender mucho mejor lo que te estoy explicando frente al uso del abaco. Bueno, la tercera actividad se llama representemos cantidades en el abaco. Entonces, una vez que aprendas a manejar el abaco, que es algo sencillo pero que requiere algo de práctica, vamos a hacer la representación de las cantidades. Vamos a imaginar que tenemos doce frutas. Listo. Y las vamos a representar en el abaco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a poner las fichas en la casilla de las unidades. Y vamos a contar. Cuando lleguemos hasta diez, quiere decir que hemos completado una decena. Entonces, vamos a cambiar todas esas diez fichitas por una sola que colocamos en la siguiente columna, en la de las decenas. Eso significa que ya contamos diez. Una decena, diez unidades. ¿Cuántos nos hacen falta? Dos unidades para llegar a doce, ¿cierto? Y esas dos unidades son las que dejamos solitas en la casilla de las unidades y nos quedaría entonces el abaco conformado, como se muestra en la imagen, por una decena y dos unidades sueltas. Te voy a dejar en la guía algunos ejercicios para que practiques, juegues y te diviertas mucho utilizando el abaco. La cuarta actividad es dibujemos el abaco en el cuaderno. Entonces, tú vas a dibujar esos abacos que realizaste en el ejercicio anterior, los vas a dibujar en el cuaderno. Entonces, recuerda, por ejemplo, que si debes expresar el número diecinueve, dibujas en el abaco una ficha en la columna de las decenas y nueve fichas en la columna de las unidades. Practica muchísimo porque al final vas a ver lo fácil y divertido que es utilizar este instrumento para contar y para hacer operaciones básicas. Bueno, esperamos que se diviertan mucho con el uso del abaco, que lo puedan crear con el material que a ustedes se les posibilite, con los recursos que tengan desde el hogar y que puedan practicar muchísimo cuál es la diferencia entre las unidades, las decenas, cómo se pueden representar las diferentes cantidades y cualquier duda e inquietud que surja a partir de este trabajo, pues la pueden comunicar con su respectivo profesor. Recuerden enviarnos sus fotos, sus videos, sus trabajos a través del WhatsApp o del medio que cada profe dispone. Esperamos que se diviertan mucho, que aprendamos bastante y nos vemos la próxima. Les mando muy buena energía y un besito. ¡Gracias!